Se está aceptando de que hay una compra de armamento que solo ha sido utilizado para asesinar a los nicaragüenses, como es la tanqueta Araceli que está en la Ventura de León, como la tanqueta que está en Selva Negra. Entonces nosotros queremos que nos vengan a explicar para qué quieren esos tanques. Nosotros lo que necesitamos es inversión para el tema de la vulnerabilidad, el deterioro ambiental, el tema del narcotráfico, pero no el tema para reprimir a los ciudadanos nicaragüenses. ¿Hay alguna manera de que el presupuesto se sepa si se destina a la compra? Por supuesto, todas las compras deben ser reflejadas en el presupuesto de la República en forma de préstamo o donación. En el presupuesto de la República no aparece gasto de capital, además que todo son rubros para gasto de salario, alimentación, vitualla, y en eso deben explicar cómo es que ellos aceptan que hay una compra o una donación, pero no ha pasado por la Asamblea Nacional.